Mañana vamos a presentar la campaña del 125 aniversario de Coca-Cola, una fiesta que no se cumple todos los días. Y estar en la mesa para explicaros un poco la reflexión sobre lo que ha sido la compañía, el producto y la marca de este tiempo, el presidente de Coca-Cola España y Portugal, Marcos de Quinto, y para hablar un poco de los planes en concreto de esta acción, de este plan que lanzamos o presentamos ante vosotros hoy, que es el director de muchísimas cosas, de comunicación, de IMC, y si queréis entenderlo, una cosa que quepa en un titular, podría ser incluso el director de Marcos. Vamos a intentar ser razonablemente breves, no abrumaros con datos, tenéis un dossier muy completo en el que hay un recorrido por la historia y las anécdotas de la compañía. En estos 125 años, en España y en el mundo, tenéis un CD donde aparece una copia del anuncio que Pérez va a presentar hoy, y tenéis una serie de fotos históricas que demuestran que Coca-Cola no es el inicio de hoy, ni de esta manera, sino que tiene una larga historia, y que forma parte de la vida de todos y por supuesto de la nuestra. Y para visualizar esto, antes de que Marcos tome la palabra, hemos preparado un vídeo en el que intentamos resumir lo que es la historia de Coca-Cola y que nos sirve de ambientación, antes de que Marcos nos cuente qué ha sido esta compañía y sobre todo qué va a ser. Muchas gracias. 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 Buenos días a todos y sobre todo muchas gracias por venir aquí a Coca-Cola, a vuestra casa. Y bueno, comentaros que el próximo 8 de mayo se celebra el 125 aniversario de la primera venta de Coca-Cola. Exactamente cuándo se descubre Coca-Cola o cuándo se inventa no lo sabemos, posiblemente unas semanas antes, unos meses antes. Lo que se conmemora es la venta por primera vez de ese refresco en una farmacia que es Jacobs Pharmacy en Atlanta en 1886. El que le inventó la fórmula era un farmacéutico que se llamaba John Pemberton y que gracias a eso, gracias a ese mejunje que preparó, pasará la historia y pasará la historia como farmacéutico, pero como hombre de negocios no. Como hombre de negocios no porque jamás, jamás este hombre se pudo conocer ni siquiera intuir dónde acabaría ese invento suyo y los derechos y la propiedad tanto de la fórmula pronto pasaría a otras manos. Lo que es increíble es que este es un invento que no tiene parangón con nada. Es una marca, un producto absolutamente mágico que tiene vida propia. Yo siempre suelo decir que el equipo de Coca-Cola, aquí lo que hacemos es administrar esa marca, pero esa marca nos va a trascender por supuesto a todos nosotros y es una marca única, pero es una marca antigua, 125 años y sin embargo joven. Qué pocas marcas de hace 125 años en estos momentos tenemos. Todos nuestros sobrinos, hijos algunos de nosotros, pues conviven con ella, igual que conviven con marcas nacidas hace apenas 5 o 10 años y no desencaza Coca-Cola en un contexto de marcas como pudiera ser Google, como pudiera ser Apple. También es una marca enormemente grande y al mismo tiempo es algo sencillo y algo muy, muy próximo. Y todos nosotros de alguna manera tenemos alguna historia relacionada con esta marca, algo que nos haya pasado en nuestra juventud, en nuestra infancia. Paradójicamente, porque es algo que a mí me llama muchísimo la atención, Coca-Cola es el paradigma de la marca global por excelencia y jamás cuando se expandió por el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, jamás fue manejada como una marca global. Os podéis imaginar que tras la Segunda Guerra Mundial las comunicaciones, bueno, no existía por supuesto ni Twitter, ni e-mails, apenas Telex. Y cuando Coca-Cola empieza a expandirse por países como Japón, como Alemania, como Italia, las comunicaciones son muy complicadas, por lo cual la compañía está absolutamente descentralizada y todas las decisiones son tomadas en los centros de decisión locales, haciendo que Coca-Cola en Japón fuera muy japonesa, que Coca-Cola en Alemania fuera muy alemana, y Coca-Cola en España, por supuesto, que fuera muy española. De hecho, en España nace, podríamos decir nace realmente tal y como la conocemos hoy en día, una compañía apoyada por un sistema de embotelladores españoles de capital 100% español hace más de 50 años ya. Y en toda esta historia, hecho también muy excepcional, en estos más de 50 años de historia de Coca-Cola en España, solo han habido tres presidentes. Yo soy el tercero. El segundo, mi predecesor, está sentado en esta esquina de la mesa, que es José Neuña Cervera, que en la actualidad preside la Fundación Coca-Cola. El primero, Juan Manuel Sández de Vicuña, hace ya algunos años nos dejó. También es muy importante para mí, que también me sorprende, que siendo una marca global, lo es porque así ha sucedido, no porque fuera diseñado para serlo. Yo esto siempre se lo comento a mis compañeros de la Casa Matriz, norteamericanos. Cuando tú quieres hacer algo bien, todo empieza por tu vecino. Tú tienes que ser relevante a tus vecinos, a la gente de alrededor. Coca-Cola, cuando Penderton preparó esa fórmula, no estaba pensando en si iba a agradar al paladar de los chinos, de los japoneses, de los mongoles o de los nigerianos. La hizo simplemente para que gustara a la gente que vivía alrededor de esa vecindad, de ese barrio de Atlanta. Lo mismo sucede con los Beatles. Cuando componían sus canciones, cuando actuaban en Liverpool, se daban con un canto en los dientes. Esas canciones, esas melodías gustaban a sus amigos de Liverpool, o incluso de Hamburgo, cuando saltaron a Alemania. Pero nunca pensaron que esas canciones iban a ser tatareadas por toda la humanidad. Estas cosas suceden y son muy difíciles de diseñarlas. Nosotros creemos, por supuesto, en ese carácter local. Está en el DNA de la compañía. No se diseñan cosas desde una casa matriz en Atlanta. De hecho, esto es una compañía verdaderamente global, no americana. Hace ya muchos años que Coca-Cola dejó de ser un símbolo americano para convertirse en un símbolo mundial. De hecho, si alguno de vosotros alguna vez tiene ocasión de acercarse a nuestra casa matriz en Atlanta, con los pasillos, veréis gente de todas las nacionalidades. Nuestros presidentes han sido, desde Roberto Goizueta, cubano, los venidos irlandeses, en la actualidad, el CEO y presidente de la compañía Coca-Cola, Mutarkent, es turco. Esto hace que realmente sea, si no estuviera devaluada, una compañía planetaria. Es una palabra que últimamente se ha utilizado en otros contextos. Y lo somos porque estamos en contacto con las sociedades donde operamos. No colonizamos culturalmente. De hecho, algo que me llama la atención es que, en el caso de España, hemos patrocinado infinidad de concursos de Mousse, trofeos en plata con la barajadera Cleo Fournier. Coca-Cola ha patrocinado infinidad de concursos de Mousse, solo por ponerlo de ejemplo, y creo que prácticamente nunca hemos, en España, patrocinado ningún campeonato de béisbol. Luego, realmente nos hemos adaptado a las comunidades en las que estamos. Y este producto mágico es un producto que, cada vez que lo veo, me llama la atención, porque probablemente en toda la humanidad sea el único producto que una a la gente. Si yo siempre comento la anécdota de que si en algún momento la reina de Inglaterra tuviera una conversación con un pastor Zulú, probablemente nunca podrán hablar de nada que hayan compartido, ni el bolígrafo, ni las camisas, ni las camisetas, ni los zapatos, ningún producto pueden haber compartido, con la excepción de Coca-Cola. Que de eso sí podrían hablar, porque el pastor Zulú habrá probado una Coca-Cola que es idéntica a la que pueda haber probado la reina de Inglaterra. Lo decía Andy Warhol, lo bueno de Coca-Cola es que no importa cuánto dinero tengas, que nunca podrás comprar una Coca-Cola mejor, porque la que es, es la que es, y es lo mismo para un indigente que para un millonario. Y si pensáis un poco, hay muy pocos productos que realmente puedan hacer esto. En estos momentos estamos en todo el mundo, estamos en todo el mundo. Otro tema es que embotellemos o vendamos en todo el mundo. Estamos en 206 países y creo que a día de hoy Coca-Cola solamente no opera en tres de ellos, que es Myanmar, la antigua Birmania, Corea del Norte y Cuba, donde no operamos porque existe un embargo probablemente discutible por parte del gobierno americano. Embargos que han sido levantados en otros sitios, yo personalmente viví el levantamiento en 1995 del embargo en Vietnam, entonces trabajaba yo en aquella zona. Digo que no operamos, pero no quiere decir que no se pueda encontrar Coca-Cola, porque en Birmania Coca-Cola de contrabando de Tailandia y de China se puede encontrar, por supuesto que en Cuba se puede encontrar Coca-Cola aunque no esté siendo embotellada ahí y en Corea del Norte ahí tengo menos información porque no me he acercado por rastones obvios. Coca-Cola es realmente una excepción, una excepción y hay noticias últimamente ha salido del ranking de Interbrand de las mejores marcas del mundo donde por décimo año consecutivo, diez años seguidos, Coca-Cola es la marca número uno. La sigue en IBM, Microsoft, Google, General Electric. Realmente de marcas de bienes de consumo de alta rotación, Coca-Cola es realmente una excepción porque los bienes de consumo de alta rotación hace ya mucho tiempo que cedieron terreno a todas las marcas relacionadas con la tecnología. También somos la tercera marca por presencia en Facebook. La tercera y entenderéis bien por qué somos la tercera cuando os digáis que la primera es el propio Facebook y la segunda YouTube. Por lo cual también tiene mérito que una cosa inalterada durante 125 años pues tenga esa posición. es un tema también absolutamente destacable. Si echáis un vistazo hace diez años, veinte años, treinta, incluso cuarenta años, qué compañías importantes había en el mundo, Coca-Cola estaría en esa lista de compañías. Sin embargo, otras que podían compartir edificio con Coca-Cola como por ejemplo TUA. Muchos de vosotros ni sabéis a lo mejor qué era TUA. Transworld Airlines tenía un cartel muy grande donde ahora está en la avenida de América el de Iberia. O compañías impresionantes como Kodak, etcétera, son compañías que dentro de nada pertenecerán a la historia. Y Coca-Cola sigue en ese edificio de las compañías importantes dentro del mundo, un edificio donde se han mudado muchas que estaban antes y han entrado nuevos inquilinos como antes comentaba como pudiera ser Google, etcétera. Y lo hemos hecho con algo simple, con algo absolutamente simple, con un brebaje oscuro, con burbujas que además su secreto es que no lo hemos alterado en los últimos 125 años. Esto es absolutamente todo lo contrario a lo que he admirado Giuseppe Tomasi de Lampedusa decía en el rato pardo que hay que cambiar todo para permanecer. Por el contrario, nosotros no hemos cambiado nada y gracias a no haber cambiado nada seguimos y seguimos yendo hacia arriba con un negocio muy exitoso. No hemos cambiado la fórmula. No hemos cambiado nuestro modelo de negocio. Otros lo han hecho, por ejemplo, IBM cuando estaba en los rankings altos era una empresa dedicada a la fabricación de máquinas de cálculo. actualmente IBM ha rotado ha variado su esquema de negocio más hacia la consultoría que hacia la fabricación. Nosotros seguimos con la misma marca con el mismo producto y con el mismo esquema de negocio y lo que es más importante con los mismos valores. Lo mismo que decíamos en nuestros anuncios hace muchísimos años seguimos diciéndolo. Por supuesto, cambia el decorado pero el mensaje no ha cambiado. hemos sido absolutamente leales con la idea original del producto y de la compañía. Hoy, The Coca-Cola Company a nivel mundial es absolutamente un éxito. Es la mayor compañía de bebidas del mundo. Os digo algunos datos. En el 2010 cerró con un beneficio de 11.809 millones de dólares que supone un 73% más que en el año 2009. Su cotización hoy está en sus máximos históricos 65. Voy a ver un momento porque esto de las nuevas tecnologías siempre es interesante. Estaba ayer por la noche cuando lo miré en 65.70 yo creo que no ha abierto Wall Street todavía y probablemente esté en esa misma sí, en 65.70 dólares por acción y subiendo. Es número uno por supuesto en refrescos. Es número uno que esto tampoco es muy sabido en zumos con MinuteMate que es la compañía de zumos de mayor en el mundo y número uno también en bebidas de té y en bebidas de café listas para tomar. Tenemos más de 3.000 productos agrupados en 500 marcas y cada día vendemos alrededor de 1.600 millones de bebidas a prácticamente toda la humanidad. En el caso concreto de España nosotros somos desproporcionadamente importantes para la compañía porque con un país relativamente pequeño de 40 millones de habitantes Coca-Cola España pesa y pesa mucho en nuestra casa Madrid. Concretamente en España somos número uno en colas por supuesto con Coca-Cola y todas sus versiones número uno en el segmento de sabores con Fanta a Bleeder incuestionable número uno en el segmento de té para tomar con Nesty donde tenemos una participación en valor del 88% número uno en bebidas deportivas en el segmento de bebidas deportivas con una participación en valor del 95% debido a Aquarius y también a Power que es una de nuestras marcas y somos número dos en el segmento de aguas con Aquabona y en el de energéticas con Burn pero creciendo y también creciendo consumos con Minute Maid el cual lanzamos relativamente hace poco. De las cuatro primeras marcas de bebidas en España cuatro son nuestras servimos a través de nuestra red de embotelladores empresas de capital 100% español a más de 450.000 puntos de venta y después de Japón somos probablemente la unidad de Coca-Cola a nivel mundial más diversificada diversificada además con crecimiento orgánico no vía adquisiciones por el momento y somos un ejemplo de sostenibilidad y de calidad porque con todas las auditorías internas que constantemente se hacen a nivel mundial la operación de Coca-Cola en Iberia España y Portugal llevan los últimos años siempre de manera consistente siendo segunda tenemos también muchos ejemplos de nuestra de nuestra asociación y de nuestra colaboración como un ciudadano más con el país Coca-Cola comentaba antes que está aquí conmigo José Núñez Cervera el presidente de la fundación Coca-Cola la fundación Coca-Cola Sainte Vicuña en España es la primera fundación que se crea fuera de Estados Unidos se crea en 1993 tenemos ediciones y programas como el concurso nacional de redacción que lleva más de 50 años en el país nuestro compromiso con el teatro con los premios Güero Vallejo de Teatro Joven etcétera y hacemos pues muchísimas iniciativas liderando iniciativas a nivel mundial como puede ser el Instituto de la Felicidad y el primer congreso de felicidad que realizamos recientemente pero el éxito tiene sus servidumbres y bueno los generadores de polémicas siempre buscan auparse sobre productos o sobre marcas notorias y en este caso pues siempre Coca-Cola a veces también actúa como un imán para esas polémicas sin embargo en este sentido comentaros que no es nada nuevo en 125 años el otro día estaba revisando con Carlos esta cifra y es curiosísimo en 1926 en Coca-Cola se había enfrentado a más de 7000 copias de producto y había sobrevivido a 7000 intentos de copiar el producto por parte de distintas compañías eso en 1926 podéis ver que desde entonces en estos 125 años pues Coca-Cola ha tenido que defenderse protegiendo su marca protegiéndose de gente que ha tratado pues de inventar productos esto pasa absolutamente todos los días y por otra parte también sobreviviéndose a muchísimos ataques que siempre siempre constantemente al final resultan infundados y parte de esto pues es la atracción que genera la fórmula secreta la fórmula secreta que desde el punto de vista de dar magia o misterio a la marca ha funcionado perfectamente pero también desde el punto de vista de proteger la formulación porque sabéis que cuando algo se patenta se hace público y si alguien no quiere que algo se sepa lo mejor no es patentarlo sino mantenerlo al tenerlo en secreto dicho esto ¿cómo vemos la situación? ¿cómo vemos el futuro? nosotros somos parte parte de la sociedad española parte del empresariado español y por supuesto sufrimos sufrimos la crisis como lo puede sufrir cualquier otra empresa como lo puede sufrir cualquier otra compañía probablemente a lo mejor un poco menos en el sentido que como yo muchas veces cuento estamos atravesando esa tormenta y atravesar las tormentas cuando se lleva un jumbo es mucho mejor que cuando se vuela en ultraligero por supuesto si sentimos los movimientos y las vibraciones pero más o menos estamos manejándolo de una manera adecuada el mercado de ORECA se está viendo perjudicado la gente acude menos a los bares y por supuesto pues nosotros también eso eso lo percibimos lo que nosotros hemos hecho ha sido ganar participación nosotros vamos menos mal que el resto de competidores hemos ganado participación en este año según datos de Canadien un más 0,3 en lo que nosotros denominamos el mercado de bebidas no alcohólicas listas para tomar y eso ha sido gracias a un montón de cambios que hemos producido dentro de nuestra estrategia de envases y de precios así como en nuestra estrategia de comunicación liderada por Félix Muñoz donde siguiendo siguiendo fieles a lo que son los valores de marca no hemos ignorado que es lo que está sucediendo en la sociedad y hemos tratado de comunicar y generar empatía con nuestros consumidores en una situación que posiblemente no es la más la más el problema del país nosotros comentamos siempre es el paro ese es el grave problema que tenemos y en este sentido nosotros afortunadamente y nos sentimos muy orgullosos hemos mantenido el empleo en compañía Coca-Cola mantenemos el empleo porque nuestros colegas y compañeros de Coca-Cola primero no creo que sean los causantes de la crisis sino las víctimas de ella y desmantelar un equipo es un error porque la crisis en algún momento desaparecerá y el equipo si permanece estará preparado pues para remontar en bonanza mucho más rápidamente que otros que a lo mejor puedan haber tomado decisiones de hacer ajustes nosotros hemos podido permitírnoslo y por supuesto hemos mantenido el empleo porque de esa manera también queremos colaborar con el país el problema del país no es un problema de precios en la época de los pactos de la Moncloa creo que las inflaciones estaban cerca del 17% y había que actuar sobre los precios aquí no es un problema de precios sino de paro realmente la inflación es muy 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 baja luego muchas veces lo que hacen las presiones sobre los márgenes y las guerras de precios es generar más desempleo porque deja algunas otras compañías a veces con el agua con el agua al cuello pero en este sentido creemos que lo importante es proteger el empleo y no tanto los temas de guerras de precios la alimentación y el sector alimentario está pasando como todos unos momentos complicados sin embargo es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía un sector no protegido un sector no subvencionado y un sector que puede ser motor de exportaciones porque todo el sector agroalimentario español tiene un gran reconocimiento fuera debería probablemente este sector tener un poquito más de protagonismo y hacer un esfuerzo para ser considerado frente a otros sectores que tienen probablemente mucha más visibilidad a nivel gubernamental ya terminando comentaros que en los próximos meses nosotros vamos a seguir con nuestra estrategia que es no dejar de invertir en nuestras marcas pensamos que recortar inversión en las marcas es hacerse un ataúd nosotros queremos seguir invirtiendo en las marcas y como decía seguir manteniendo nuestros equipos el equipo los equipos de Coca-Cola son unos equipos muy buenos y si seguimos alimentando nuestras marcas y mantenemos al equipo cuando venga la recuperación pues lo haremos probablemente mucho mejor que el resto y por supuesto queremos seguir creciendo y para seguir creciendo pues lo haremos bien pues con lanzamientos o lo haremos también buscando alianzas o cualquier tipo de operación corporativa que pudiera en estos momentos cruzarse he dicho esto os doy las gracias de nuevo por haber venido aquí y por haberos hecho eco de nuestra convocatoria y cedo la palabra creo a Félix Muñoz director de comunicación y de muchas más cosas como decía Carlos muy bien pues nada luego me aclaráis las otras cosas pero en este momento vamos a hablar de la comunicación yo creo que siguiendo la metáfora de Marcos del Jumbo en la crisis efectivamente estamos en una compañía potente con la marca que como ha comentado también Marcos realmente te causa a veces vértigo en manejar también es verdad que creemos que la comunicación es parte del motor de este avión que está pasando esa crisis y también siguiendo la metáfora lo último que se le ocurría al piloto de un Jumbo sería apagar los motores que en este caso la comunicación es uno de los motores y por tanto es apuesta por no solo seguir comunicando seguir invirtiendo en comunicación sino seguir innovando en la comunicación yo creo que ha hecho a España también un referente en el sistema Coca-Cola y gracias quizás a esa credibilidad y gracias a esas acciones que en la historia de Coca-Cola España ha encabezado pues tuvimos la oportunidad el orgullo y el privilegio de ser designados para realizar la campaña internacional de Coca-Cola para el 125 aniversario esto que vamos a ver hoy aquí lo primero de todo no es una campaña de publicidad solo es un enorme programa de actividades para la aceleración del 125 aniversario va a ser el eje central de la comunicación de Coca-Cola en el año 2011 va a tener muchísimas acciones de todo tipo también publicidad que quizás es lo más visible lo primero que vamos a ver pero todo tipo de acciones que también algunas de ellas vamos a comentar aquí por tanto fuimos designados para liderar este grupo o esta actividad y por tanto teníamos la responsabilidad de crear la campaña para muchos países en principio para toda Europa pero luego ya simplemente con el compartir la idea ya tenemos muchísimos países de todo el mundo que han mostrado su interés en difundir esta campaña países de Asia Hong Kong Japón países de África Sudáfrica Egipto Canadá Latinoamérica muchos países van a difundir también la campaña que hemos producido aquí ya conocéis el sistema de Coca-Cola ahora mismo ya hay países que generan publicidad y nosotros en este caso somos exportadores de esa publicidad era un proyecto realmente complicado hacer y todos los que estáis aquí sobre todo ya del sector saben muy bien que hacer un anuncio hacer un anuncio de Coca-Cola es complicado es difícil todos llevamos dentro ese seleccionador nacional de fútbol que es capaz de hacer una selección diferente para cada una de las personas que hay aquí y todos llevamos dentro un creativo que haría un anuncio de Coca-Cola también diferente porque también para cada persona Coca-Cola significa cosas diferentes hacer si es difícil hacer un anuncio y sobre todo de Coca-Cola es dificilísimo hacer un anuncio de la historia de una marca y desde luego hacer un anuncio de la historia de Coca-Cola de 125 años prácticamente diría que es imposible así que como empezamos por el ya sabiendo que es imposible lo mejor y era contar dentro del apartado ahora de la publicidad era contar en 125 segundos que es el primer spot que vamos a ver y que es el que va a servir para contar esa primera historia luego serán spots normales de 60 a 30 segundos pero comprimir en 60 segundos 125 años de algo tan grande para todos nosotros lleno de momentos lleno de escenas lleno de acciones lleno de personas era un tema difícil realmente el mensaje y la idea que hemos construido ha puesto por delante el protagonismo del producto ha recogido ese primer momento esa primera venta que comentaba Marcos que se realizó hace 125 años en una farmacia creo que es importante recordarle a la gente esto que Coca-Cola nace en una farmacia y nace además para solucionar los problemas por los cuales la gente iba a las farmacias para hacerle sentirse bien recoge ese primer momento de como una persona en una farmacia es atendida por el doctor Pemberton y después en una espiral muy rápida hace un repaso esos 125 años de historia para terminar de nuevo en ese local que 125 años después se ha convertido en un bar en donde Pemberton con el mismo aspecto es un camarero en donde el consumidor con el mismo aspecto es un consumidor de Coca-Cola y en donde hemos dado simplemente ese pequeñito salto y hemos pasado de ser una bebida que se tomaba en la farmacia para sentirse mejor a lo que hoy estamos intentando comunicar muchas veces que es beber una Coca-Cola para incluso si es posible ayudar a ser feliz a la gente vamos a ver para que también entendamos un poco cuál ha sido el proceso la parte de esa historia que hemos tenido que rodar la historia de Coca-Cola está llena de momentos hemos pasado por un repaso absoluto durante meses con la agencia con nuestros embotelladores visitando las fábricas visitando archivos los archivos de Atlanta para conocer y documentar de nuevo la historia de Coca-Cola hemos manejado miles y miles de personajes de escenas y hemos tenido que hacer al final el sacrificio para tener creo que son 28 situaciones en las cuales creemos que podemos contar las 125 años de Coca-Cola hemos tenido que recrear a través del rodaje publicitario pues algunas de esas acciones o situaciones obviamente pues la propia situación del farmacéutico dando esa primera Coca-Cola o situaciones como el primer cambio de siglo en el año 1900 o situaciones del final de la segunda guerra mundial o situaciones en donde Coca-Cola está en un entorno más cotidiano en cumpleaños o hemos tenido que recrear pues y lo veréis como fue el gol que nos hizo campeones del mundo exactamente el mismo gol pero en lugar de por los jugadores de la selección española pues jugado o recreado por los jugadores que juegan la Copa Coca-Cola ahora mismo en España vamos a ver un pequeño vídeo de dos minutos es un making of en donde están las personas de la agencia los creativos de la agencia de la agencia que son la agencia que se ha encargado de generar esta idea y de liderar este rodaje y vamos a ver aquellas cosas que tuvimos que rodar para insertar en la historia la idea de este anuncio se basa en algo muy sencillo que es donde se vendió la primera Coca-Cola donde fue alguien a pedirse una Coca-Cola para intentar sentirse bien y era en una farmacia y esta idea lo que cuenta es que pasaron 125 años donde han pasado un montón de historias donde Coca-Cola ha estado presente en nuestras vidas en nuestras idas y venidas en los cambios de siglo en nuestras emociones con los amigos y hasta llegar a hoy y donde volvemos a la Coca-Cola para tener lugar de una farmacia es un barco que es algo muy diferenciado a la Coca-Cola Este es el anuncio del que festeja y celebra los 125 años en Ecuador y hay momentos como en la familia que dan ganas de volver a mirar las fotos y los videos de toda la historia y la verdad que este era el momento de eso. Es todo un homenaje a un montón de gente que ha estado construyendo esta marca y que va a tener que seguir construyendo esta marca durante muchos años y desde luego un homenaje a los consumidores que son los que han estado disfrutando durante mucho tiempo de pequeños momentos que quizás son más importantes que aquellos que hemos a veces tratado de reflejar en el comercial. Gracias por ver el video En definitiva estamos encantados y muy orgullosos de que te presta a Fran Marta que siga haciendo con ese mismo producto manteniendo en esencia la misma filosofía después de tantos años que es hoy en día realmente algo milagroso para cualquier compañía. Bien, eso fue lo que tuvimos que recrear todo basado en momentos reales de la historia de Coca-Cola y luego lo que hemos hecho ha sido simplemente insertar momentos reales grabados de forma real. Es decir, al final esto es una especie de colección de momentos que tienen que ver con Coca-Cola que han tratado de cubrir todas las épocas de esos 125 años, que han tratado de cubrir todas las situaciones, el fútbol, los Juegos Olímpicos, los momentos felices por supuesto, y los momentos veréis que a veces también dramáticos. Es decir, la historia de Coca-Cola no deja de ser una especie de ventanita de la historia de la gente y también tenemos de todo. Hemos recogido momentos como puedan ser cuando Coca-Cola ha estado en la Estación Mir en el espacio o cuando Coca-Cola ha estado en la Segunda Guerra Mundial o cuando recreó a Santa Claus, que es el que actualmente conocemos, para deleite un poquito de los niños. Hemos cogido imágenes reales, hemos cogido imágenes de anuncios de Coca-Cola, que muchas veces hemos visto y hemos conocido, o hemos cogido imágenes también reales de las grandes celebraciones del fútbol o incluso de los Juegos Olímpicos con Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de 1936 cuando delante de Hitler ganó la medalla de oro. Esa es la colección de momentos. Una colección de momentos se merecía una banda sonora y le hemos puesto una banda sonora, que no hemos hecho otra cosa más que recrear también la banda sonora de Coca-Cola en esos 125 años, quizás en los últimos 50 que es cuando ya había anuncios. Y esa banda sonora es un ejercicio de mezcla para los más jóvenes cuando les digamos que es un mashup, lo va a entender perfectamente. Es un mashup en el que hay nueve canciones de Coca-Cola. Este fondo de piano es la base sobre la cual se ha construido esa canción. Ese fondo de piano es la banda sonora del spot para todos, si lo recordáis. Y sobre esa banda sonora se han recreado las canciones como la de Al Mundo Entero o Sensación de Vivir, Todo va mejor con Coca-Cola, una Coca-Cola y una sonrisa, Coca-Cola es así o siempre Coca-Cola. Es decir, ahí vais a escuchar de forma más o menos ordenada un montón de canciones que también son una forma de hacer recordar aquellas experiencias que la gente hemos o han tenido para Coca-Cola. Vamos a ver sin más el montaje de 125 segundos que celebra y que recoge esos 125 años. ¿Qué tiene? Está hecha para hacer sentir miedo a la gente. Está hecha para hacer sentir miedo a la gente. Está hecha para hacer sentir miedo a la gente. Está hecha para hacer sentir miedo a la gente. First time, first love. Muchas gracias. Espero que, y me alegro que haya gustado. Vamos a ver ahora, esta es una versión de 125 con la que estrenaremos y en algunos soportes iremos. Hay algunas escenas que están todavía pendientes de confirmar por temas de derechos, por temas de autorizaciones y demás, pero en principio es la que pretendemos usar. Vais a ver ahora la de 60 segundos que es la de 60 segundos que es la que ya se va a empezar a ver en las televisiones. Yo creo que se ha mantenido perfectamente la historia y es un enorme y muy buen trabajo que ha realizado todo el equipo de Coca-Cola, tanto la agencia como el equipo de aquí, de la compañía. Vamos a ver a 60 segundos. ¿Qué? 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 Bien, esto es nada más que la punta del iceberg de ese programa de celebración del 125. Obviamente la primera que veremos y la que a veces es más fácil de explicar, esa campaña. Hay detrás de esto, hay un montón de acciones que tienen que ver con publicidad en medios gráficos, con acciones de eventos. Por supuesto, todo el sistema Coca-Cola, tanto dentro de la compañía, la gente de clientes, la gente de relaciones públicas, va a estar realizando muchas actividades alrededor de esta celebración. También todos nuestros motivadores tienen un montón de planes y de acciones que van a ir complejando el programa. Uno de los pilares que tiene este programa también es la música. Habéis escuchado esa versión en donde están fundidos, pero también hemos querido que la gente joven, la gente de cada generación tiene su canción de Coca-Cola. Lo que hemos querido hacer es que esta generación, de la del 125 aniversario, pueda disfrutar no solo de la canción que ahora mismo está utilizando Coca-Cola en su publicidad, la de Happiness, sino que pueda utilizar, pueda escuchar y pueda disfrutar de todas las grandes canciones de Coca-Cola. Hemos cogido seis grupos españoles y hemos hecho que esos seis grupos, cada uno de ellos, recree una de las canciones, las más importantes de la historia de Coca-Cola. A su absoluta libertad, con su estilo, es decir, no le hemos hecho nada más que decirle, mira, aquí tienes la canción, trata de que sea una canción que te guste y que le guste a tu público. Hemos cogido muchos estilos, hemos cogido grupos, hemos cogido solistas, hemos cogido gente que quizás, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero han tratado de reinterpretar la música de Coca-Cola. Las canciones son la de Todo va mejor con Coca-Cola, que toca Judo Nomi, Al mundo entero, que toca Paul 314, Coca-Cola es así, de Doctor Pitangú, Sensación de vivir, con Lara, Siempre Coca-Cola, la musicalité y Happiness con el grupo Cornelius. Tenéis algunos clips que ya se han grabado con estos grupos y ahora simplemente enseñaros en unos segundos unas piececitas de lo que son esas canciones de Coca-Cola reinterpretadas hoy. ¡A matrimoncioso! ¡Suscríbete! ¡A matrimoncioso! Tendiendo reflejar, es así, si quieres saber lo mejor, es así, amor único, la verdad, boca adora, boca adora, es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la gente? Existe el amor, donde hay libertad, siempre boca a cola. Hoy te quiero buscar, te quiero encontrar, me voy a bailar, si me escuchas yo estaré, si me esperas llegaré. ¡Suscríbete al canal! 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 más valor a lo que lee a través de, por ejemplo, de un anuncio que a lo que puede decir, con todos mis respetos, a lo mejor una degustadora en una circunstancia donde no es contrastable. Y eso redundará porque creo que, primero, en beneficio de los medios y en beneficio de que la publicidad sería entonces más efectiva y probablemente muchas más compañías se animarían a hacerla y, por supuesto, eso también haría que financieramente los medios estuvieran en una situación mejor. Ahora, sucede casi hasta lo contrario. Es tremendo. Uno es sospechoso de tratar de engañar porque hace publicidad. Esto es realmente inimaginable. Sí, yo quería saber si nos puede facilitar algún dato de ventas en España en términos de volumen. Y luego la plantilla con la que contáis en España. Como haría en los programas de radio, la central de datos te va a responder. La facturación apagada son unos 3.000 millones de euros, el conjunto de Coca-Cola más las siete compañías embotelladoras y el número total de empleados está en torno a los 6.000 empleos directos que se han mantenido en todo este tiempo y el número de empleos indirectos. Yo no sé, podría multiplicar por 5 o por 6 según algunos estudios de gente independiente que nos ha hecho. Aparte de la incidencia a la hora de movilizar la economía en áreas de comunicación, la publicidad, la marketing y demás. Sí, respecto al año pasado prácticamente están al mismo nivel. Lo que sí es añadir, apostillar a lo que ha dicho Carlos es que el sistema Coca-Cola en España a nivel de facturación es la primera industria alimentaria del país. Creo que es seguida de Ebro Foods. Quería preguntar dos cuestiones. En primer lugar, perspectivas para este 2011. ¿Cómo creéis que se puede presentar el tema de ventas, consumo? Y luego también preguntaros en esta campaña de 125 aniversario ¿qué papel van a tener las redes sociales? Porque habéis hablado antes un poco de Twitter, Facebook, tal, que si va a haber acciones concretas en redes sociales para hacer el aniversario. Bueno, para empezar por el tema de redes sociales. El tema de redes sociales ahora mismo ya no es una cosa que hagamos con cada campaña. Es una actividad más de Coca-Cola. Coca-Cola no quiere estar por estar con las redes sociales. Lo que está pretendiendo es, quizá con toda humildad, aprender a usar las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta de comunicación para los consumidores, entre ellos, y tienen que ser una herramienta de comunicación de los consumidores con las marcas. Lo primero que hay que hacer y lo que estamos haciendo ya de forma continua es escuchar. Lo siguiente, de forma inmediata, responder. Tenemos gente que está continuamente escuchando qué quieren decirnos los consumidores. Y luego ya en ese entorno y en esa red que ya hemos construido, en donde estamos precisamente en Twitter, estamos en Facebook, estamos en todas las redes más importantes, escuchando, no siendo para nada intrusivos, y desde luego diciendo a la gente lo que la gente quiere escuchar. Somos muy respetuosos en ese área, estamos muy activos en realidad, y lo que vamos a utilizarlo es para, en el caso concreto de la pregunta para estos programas de marketing, lo vamos a utilizar muchísimo. La gente joven hoy en día, aparte del anuncio, que simplemente lo va a disfrutar, va a poder interactuar con Coca-Cola para, por ejemplo, aportar sus objetos al Museo Brutal, para conseguir entradas para ese concierto, para votar o opinar sobre las canciones de Coca-Cola, para aportar sus historias de Coca-Cola. Es decir, va a haber un montón de actividades, no hemos querido aquí tener todo el detalle, pero va a haber muchísima conexión, que quizás es un poco más invisible para todo el mundo, pero va a haber muchísima conexión. Cada vez más las redes sociales tienen un peso enorme en la comunicación de Coca-Cola con sus consumidores. Respecto a la primera pregunta, es decir, en el año 2011, nosotros estimamos que lo que es el negocio de hostelería va a seguir flojo, pero no con tanta caída como ha tenido en años anteriores, y el negocio de alimentación, supermercados, hipermercados, pues poco a poco va repuntando, y lo cual compensa un canal por el otro. Bueno, nosotros somos bastante optimistas, tenemos un plan absolutamente novedoso, cual no puedo decir muchos detalles, pero probablemente vais a ver nuevos envases, vais a ver nuevas propuestas al consumidor, porque nos adaptamos a sus necesidades, por supuesto, y a las circunstancias. Seguimos apostando en comunicación, no bajamos la guardia en esto, un ejemplo que Félix ha presentado, el 125 aniversario, y un dato que nosotros sí creemos positivo, es que si no se torcen las cosas, aparentemente, los datos de turismo pueden ser buenos. Entre otras cosas, también por la situación desafortunada que se está viviendo en el norte de África, pero eso también es bastante importante para nuestro negocio. Buenas temperaturas, datos de turismo buenos, pues vienen bien a la economía y también vienen bien a negocios de bebidas refrescantes. ¿Alguna cuestión más? Sí. Dos más. Yo tenía dos preguntas. Por un lado, primero, habéis dicho antes que España aporta muchísimo a lo que es el grupo, Coca-Cola, estoy aquí, en la comparativa, cuál sería la posición que ocupa España por un momento de ventas y demás para Coca-Cola, y por otro lado, echar a exportar la campaña de publicidad a todo el mundo, pero ¿qué va a pasar con el resto de acciones? ¿Qué va a pasar con el resto de la campaña con los grupos musicales, con los coleccionistas, ¿también lo van a adaptar a otros países? Sí. En esta última pregunta, el encargo no era hacer un spot, el encargo era preparar un plan de comunicación que pudiera ser exportable a muchos países, y el spot ya está terminado. Va a haber el Museo Virtual, es una iniciativa que, aunque se hace aquí, después cada país va a utilizar a través de su web, pero es un esfuerzo también común, y muchos países lo van a utilizar, sobre todo en toda Europa. Y va a haber otras piezas, por ejemplo, todo lo que es material gráfico, todo lo que es la identidad visual de Coca-Cola para esta operación, también es algo que se ha hecho de forma global, es decir, no es solo para España. Lo más visible es el spot, pero efectivamente, todo lo que hagamos, somos un sistema también global, y lo estamos compartiendo con nuestros compañeros de Atlanta, de Latinoamérica, continuamente, cada 15 días compartimos todo lo que tenemos, y cada uno utiliza lo que le es más conveniente para su mercado local, o desarrolla localmente lo que cree también más conveniente para sus consumidores. Respecto a la primera parte de tu pregunta, a nivel de volumen, de volumen, exclusivamente de volumen, España creo que en estos momentos está en la décima posición en el mundo. Sin embargo, a nivel de rentabilidad, esta posición escalaría muy arriba, porque hay países que tienen gran volumen, pero la rentabilidad de su portafolio es relativamente pequeño. China es un país que aporta mucho volumen, pequeña rentabilidad. México está por encima de nosotros en volumen, pero no tanto en rentabilidad. ¿Y por qué? Porque lo que antes os comentaba es la diversificación que tenemos de productos. Nosotros tenemos muchos productos, desde el punto de vista de rentabilidad, de alto valor añadido, como pueden ser todos nuestros productos no carbonatados, etc., que hacen que luego en la ecuación de rentabilidad descaremos muchas más posiciones de lo que es el año de volumen. Antes habéis comentado que para... Antes habéis comentado que para seguir creciendo durante este año, uno de los pilares que vais a seguir, o posibles pilares, son alianzas e inclusive operaciones corporativas. ¿Podríais explicar un poquito por qué el día va a ir, diversificación? No, no podemos. Nosotros nos definimos como una bebida en sentido amplio de bebidas. Entonces, en esto es en lo que nosotros, cuando hablamos de diversificación, es lo que vamos a tratar de hacer, de fortalecer nuestra posición, nuestro portafolio en muchos segmentos. Estamos abiertos a ello. No vamos a entrar en otros tipos de negocios, no vamos a entrar en otro tipo de alimentación, no vamos a entrar en sector inmobiliario. de vidas, y ahí estamos abiertos a cualquier oportuno. Muy bien, pues si nadie se queda con ganas de preguntar algo, pues levantamos aquí este encuentro y os invitamos a una Coca-Cola, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.